Música Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico aquí a través del canal 5 días. Es un gusto para mí poder compartir una vez más este espacio de 60 minutos de análisis en el ámbito económico local e internacional. Como siempre agradecemos a la gente de Credicentro que hace posible que estemos transmitiendo todos los días aquí con ustedes desde el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería en la Plata Baja en la Torre 1 del Paseo. Usted puede encontrar este lugar fantástico para realizar todo tipo de reuniones empresariales, puedas venir a hacer oficina o puede reunirse con clientes. El lugar es ideal como para cualquier tipo de actividad laboral. Están invitados a conocer el Working de Credicentro en el Complejo del Paseo La Galería. Como todos los días nosotros también hacemos un sondeo donde le hacemos una pregunta a ustedes, nuestros estimados televidentes, y la pregunta tiene que ver hoy con lo siguiente. Al cierre del primer trimestre del año, ¿cómo has notado el ritmo de actividad en el sector económico en el que usted trabaja? Y acá están cuatro opciones que nosotros les dejamos para que ustedes puedan ir votando. Ya tenemos una cantidad interesante de votos. Una opción sería, en el sector que yo trabajo estoy viendo un crecimiento fuerte, un crecimiento moderado, hay un estancamiento o sigue cayendo el sector donde yo estoy trabajando. Esa es la pregunta que le hacemos hoy. Pedimos que ustedes vayan votando, de modo que nosotros podamos tener un pantallazo de cómo está moviéndose la actividad económica, que hay que recordar, el día de hoy retorna la gran mayoría de las actividades luego de una semana de restricciones por la situación sanitaria. Es momento de hacer también nuestros indicadores del día. Vamos a los principales indicadores de la jornada. Y vamos a ver cómo arrancamos la cotización de las principales monedas extranjeras presentes en nuestro país. A ver cómo arranca este día lunes. Fíjense ustedes, estamos a 6.180 guaraníes en la compra. Bastante bajo el precio que estamos teniendo del dólar respecto al guaraní en la venta 6.500. Hay una diferencia importante. El real está en la compra a 1.050, en la venta a 1.170 guaraníes. El peso argentino está en la compra a 42, en la venta a 52 guaraníes. Y el euro en la compra a 6.700, en la venta a 7.750 guaraníes. De esta manera se están comportando entonces las principales divisas presentes en nuestro país. Es momento también de mirar cómo están los precios de los commodities. Cómo arrancaron también esta semana. Vamos a ir viendo por lo menos los cuatro principales commodities que nos importan a la economía paraguaya. Y tenemos en primer término a la soja, que ha perdido nuevamente su valor. Sigue esa volatilidad que estábamos viendo en las últimas semanas. Ustedes recordarán que esto llegó hasta 525. Ahora abre la jornada con 508 dólares el precio por tonelada. Nuevamente perdió 1,24% el valor del grano de soja. En el caso del trigo también arranca la jornada, arranca la semana a la baja con 1,24% negativo. 218 dólares está el precio por tonelada del trigo. En el caso del arroz, otro de los granos, también están en rojo. 0,13 negativo, 13 dólares es el precio por tonelada que se está cotizando a nivel internacional. En el caso de la importación del barril de petróleo WTI, que es el barril que nos sirve de referencia para nuestro país. Tenemos un precio de 60 dólares por tonelada, perdón, por barril, que estamos teniendo en el caso del petróleo WTI. También perdió un 2,18% en su valor respecto a la última jornada que habíamos tenido la semana pasada. Así que también prácticamente todos los commodities se abrieron a la baja en la jornada de hoy. Por último, tenemos que mirar cómo se está moviendo también el mercado bursátil, que ya ha terminado el primer trimestre. Seguramente esta semana vamos a tener el resumen completo. Pero por lo menos podemos ir mirando las calificaciones de riesgo. Y acá tenemos una especie de ranking. Ustedes pueden observar la calificación triple A. La única empresa que tenemos en nuestro país que está cotizando valores con una calificación triple A es la telefónica celular del Paraguay, Tigo, que es un producto también de una multinacional, que es Milicom. En segundo término, digamos, en una segunda escala, con una nota doble A, tenemos a Cemento Concepción, Coruso y Núcleo S.A., que es también otra compañía telefónica en el caso de personal. Una serie de empresas que están con calificación A, ¿verdad? Acá sacamos a las empresas del sistema financiero, porque la mayoría del sistema financiero son de calificación A, pero miremos un poco cómo están las otras empresas. Vemos a Atlantic, vemos a Automotores y Maquinarias, vemos a BEPSA, que son cuatro empresas que están en calificación A según la Comisión Nacional de Valores. Y por último, en Triple B, tenemos a empresas como Chacomer, Alemán, Paraguayo, Canadiense, es otra de las empresas, Biontech Paraguay, Electrovan, Izaguirre, Barril, Inversora, LSR, Protec, PTP Paraguay y Taperuilla están en el tercer, digamos, en el cuarto escalón, con mejor calificación de riesgo según la Comisión Nacional de Valores. Estos son entonces los principales indicadores. Vamos a estar seguramente esta semana ya teniendo el resumen de BEPSA de cómo fue el cierre del mes de marzo y también cómo va el primer trimestre. Eso lo vamos a estar presentando seguramente en esta semana, porque todavía no se dio a conocer esos números por parte de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Ahora hacemos una breve pausa a la vuelta, nos metemos con el tema de análisis del día. Breve pausa y seguimos. Con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo. ¿Dónde encontrarás la mejor editora del mundo? Todo en el mismo lugar. ¿Por qué? Desde un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Es para todos! Con Flow disfrutá lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar hasta tres meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Personal, la fibra óptica más rápida. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Seguimos en Monitor Económico por las pantallas del Canal 5 Días. Y hacemos un breve paréntesis a los temas de análisis que tenemos porque queremos ir hasta la conferencia de prensa. El presidente de la República recién estuvo hablando, ahora están hablando otros representantes del gobierno. Vamos a escuchar qué es lo que están diciendo y cuáles son los anuncios que se están dando. Mil por día no es un promedio bajo, ya un promedio que es peligroso y que tenemos que seguir tomando medidas para bajar esa curva de contagio. Pero lo bueno también es que todos nosotros podemos ser testigos y asumir una corresponsabilidad principalmente todos los sectores de la sociedad que se ven afectados en los procesos de las diferentes fases de la cuarentena. Hoy, así como hemos hablado con el sector privado, con el sector gastronómico, algunos sectores que representan un importante sector para contener el empleo y mantener nuestra economía dinámica, hemos de vuelta tomado nuevas medidas y yo pido a todo este sector que de hecho ya hemos conformado una alianza estratégica público-privada entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y las diferentes actividades gastronómicas de eventos y otras actividades de entretenimiento para fortalecer esa corresponsabilidad en ese trabajo articulado dentro de una asociación público-privada para poder ayudar a la Policía Nacional a identificar esos núcleos, esos lugares donde hay mayor riesgo de contagio que están siendo evidenciados y de acuerdo a la lectura y la evidencia de todas las fases del año pasado, hemos adquirido mucha experiencia y nosotros hoy podemos identificar cuáles son los lugares que conllevan un mayor riesgo para aumentar la velocidad de la propagación del virus. Entonces, nosotros podemos autorregular, no ver diariamente qué pasa si mañana de 1.800 casos por día suben a 2.500 a 3.000, significa que estamos mal. Si empiezan a bajar a 1.500, significa que estamos un poco mejor. Si bajan a 1.000, vamos a estar mucho mejor y ojalá bajen a 500. Entonces, es una manera que la ciudadanía pueda hacer una evaluación diariamente de cómo está la dinámica de la propagación del virus y el gran objetivo de todas estas medidas es mitigar la propagación del virus para poder regular la ocupación de nuestro sistema de salud. Reitero, renovar nuestro compromiso porque todos estos sectores formales, hay muchos sectores formales que han cumplido en capacitar a sus recursos humanos, en hacer inversiones en hacer inversiones en sus instalaciones y muchas veces todos los sectores formales son quienes asumen los golpes de aquellos sectores irresponsables e informales. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a terminar la lucha contra el COVID-19, entonces es muy importante día a día seguir construyendo conciencia, compromiso, mantener vigente el respeto de los protocolos sanitarios e ir desarrollando capacidad en todas las áreas de nuestra actividad económica, comercial, que permitan que no se paralice la economía, retener los empleos, ustedes saben que los sectores gastronómicos generan mucho empleo de cocineros, limpiadores, mozos, taxistas, en fin, son sectores que generan una gran cadena de empleo en nuestra dinámica económica y tenemos que seguir construyendo capacidad para poder convivir con el virus hasta que el virus desaparezca. Entonces, hoy de vuelta apostamos al compromiso que hemos hecho con ellos, las actividades se reinician desde hoy esta noche con el nuevo decreto, pero pedimos que nosotros mismos seamos protagonistas de ver y verificar la propagación del virus y las medidas, reitero, que vemos que con algunas medidas restrictivas, con algunas medidas de control, ya la curva de contagios va disminuyendo. No es para ser optimista todavía, pero sí demostrar de vuelta lo que ya hemos aprendido el año pasado, que lo que realmente funciona es el comportamiento y el compromiso ciudadano y evitar la circulación o hacer una circulación responsable, desarrollando una capacidad diferente en términos de fortalecer las medidas de control en las actividades cotidianas. En segundo término, quiero que después el comandante de la Policía Nacional pueda también informar sobre algunos números de lo que ha hecho la Policía Nacional en este tiempo. Es muy importante que la Policía siga estando en las calles, siga haciendo las verificaciones de los locales para tratar de cuidar a los sectores formales y castigar a los sectores informales. Entonces, la Policía tiene una misión muy importante para generar ese efecto disuasivo y que podamos nosotros seguir avanzando y que aquellos sectores informales y responsables puedan ser intervenidos por la Policía Nacional. Hay muchos números de intervenciones en esta Semana Santa que el comandante de la Policía después va a dar lectura. En segundo término, quiero hablar sobre la situación de las vacunas. Como ustedes saben, el mecanismo COVAX es un mecanismo que hemos optado haciendo un poco a la... haciendo referencia, como ustedes ya conocen, a lo recomendado por la Organización Mundial de la Policía Nacional. En ese sentido, la semana pasada yo he hablado con la directora general de la OPS, pidiéndole mayor celeridad en la entrega a través del mecanismo COVAX a nuestro país. También el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Salud han conversado con el director general de la Organización Mundial de la Salud por teléfono. La semana pasada también haciendo ese reclamo de mayor celeridad de entregas de vacunas al Paraguay a través del mecanismo COVAX. El compromiso de ellos es volver a hacer una entrega y regularizar las entregas para fines de abril y principios de mayo. Ese es el cronograma previsto a través de un compromiso que ellos hicieron, tanto conmigo por teléfono como también con el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Salud. Entonces esperamos para la última semana de abril seguramente las 60.000 dosis que nos debían haber entregado ya el mes pasado y obviamente actualizar las otras 100.000 que estaban comprometidas para el mes de abril. Reitero, nosotros no queremos anunciar la llegada de vacunas porque no queremos generar una falsa expectativa. Lastimosamente no depende de nosotros, pero sí quiero que sepan que estamos haciendo los reclamos al más alto nivel para poder garantizar el acceso lo antes posible de la vacuna del mecanismo COVAX. También así tenemos hoy la noticia de que salieron ayer 20.000 vacunas Sputnik V de la Fundación Rusa que van a estar llegando seguramente para el jueves de esta semana y hay un compromiso de hacer una nueva entrega importante. No nos aseguran el monto ni la cantidad ni las fechas, pero sí hay un compromiso para hacer una nueva entrega de vacunas Sputnik para fin de este mes. Las vacunas indias. Las vacunas indias estamos dependiendo de la agencia reguladora de alta vigilancia, ya sea de Argentina o de México. Eso está trabajando el ministro de Salud. Conversó con la ministra de Salud de la Argentina. Hoy tienen una conversación con las autoridades de México. Si algunas de esas agencias validan y certifican la calidad de las vacunas indias, ya vamos a poder nosotros avanzar una vez que evalúe el comité de vacuna que tiene el Ministerio de Salud para el proceso de vacunación con las vacunas indias, que tenemos 200.000 dosis de cooperación. Y obviamente si sale la certificación vamos a avanzar hacia la compra de 2 millones de vacunas indias. También estamos trabajando para la adquisición de vacuna moderna. Está en la etapa final de su proceso de culminación de todos los requisitos que nos pidió la fábrica, la industria que desarrolla la vacuna moderna. Ahí tenemos una cooperación con Qatar de 400.000 dosis y estamos también avanzando hacia la firma de un contrato para la compra de otras 400.000 vacunas modernas. Nuestra expectativa es que culmine el proceso burocrático ya esta semana, en estos días, y ojalá podamos tener por lo menos la primera partida de vacuna moderna entre la semana que viene o la próxima semana. No queremos tampoco adelantar números porque no queremos generar falsas expectativas, pero estamos haciéndole esfuerzos para tener el acceso a las vacunas modernas lo antes posible. También hay un proceso de compra que está haciendo el Ministerio de Salud de la vacuna de Pfizer. La primera etapa son 200.000 y esto puede subir a 500.000 dosis. Eso va a profundizar, seguramente, si tienen alguna consulta, el Ministro de Salud para ver en qué etapa está esta última. Y hay muchas otras opciones que se están viendo. Hay muchas que no podemos hacer públicas todavía porque todavía no están maduradas, pero hay muchas otras opciones para tener acceso a vacunas lo antes posible que estamos viendo y que, de acuerdo a la evolución de los procesos de compra y de acuerdos, vamos a ir informando a la ciudadanía. Y el tercer y último tema que yo tengo para informarles es que hemos firmado un decreto de licencias previas para la exportación de oxígeno. Ustedes saben, oxígeno, el oxígeno hoy se convirtió en un insumo estratégico para todo nuestro sistema de salud, tanto público como privado, y hemos firmado un decreto para garantizar el abastecimiento de oxígeno en todo nuestro sistema de salud. También estamos trabajando en hacer inversiones en los hospitales y también estamos viendo el potencial que pueda tener ACEPAR, ya se fueron los técnicos a verificar, para que desde ACEPAR se pueda también producir oxígeno para garantizar, reitero, el abastecimiento de oxígeno para todo nuestro sistema de salud. Entonces, esos tres temas son los temas que yo quería informarles hoy a la ciudadanía, que estamos trabajando todos los días para poder tener cuanto antes nuestro proceso, que aumente la velocidad y el dinamismo de nuestro proceso de vacunación. Me informaba el ministro que 44 mil personales de blanco ya están vacunados. Y bueno, y si estas vacunas indias podemos tener la certificación, seguramente vamos a continuar con nuestro proceso de vacunación. Con esa cantidad seguramente ya vamos a poder tener y cumplir nuestra meta, hubiésemos querido cumplir para el 7 de abril nuestra meta de tener todo el personal de blanco vacunado, por lo menos en su primera dosis, pero seguramente vamos a poder hacerlo eso en abril, en homenaje un poco al 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, pero vamos a hacer como el mes mundial de la salud y tener a todo nuestro personal de blanco ya vacunado para el mes de abril. Yo quiero dejarle el uso de la palabra al ministro de Salud y acá están todos los integrantes del equipo para que puedan contestar las preguntas que ustedes consideren. Ministro. Muy bien, escuchábamos las palabras del presidente de la República hablando respecto al tema de la cuarentena que se estuvo realizando la semana pasada. También se refirió a la cuestión de las vacunas. No hay fechas específicas para la llegada de más vacunas para Paraguay, pero sí adelantó que el jueves podríamos tener ese lote que se había anunciado el fin de semana de unas 20.000 vacunas procedentes de Rusia. Las otras se están negociando y hay la promesa de que se puedan tener más dosis en mayor volumen a finales del mes de abril o principios del mes de mayo, es lo que decía el presidente de la República. Ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta nos metemos con el tema que vamos a estar analizando con nuestros invitados en la jornada de hoy. Pausa y volvemos. 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 Gracias por ver el video. 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 Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Hoy es para todos. Con Flow, disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, hasta tres meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, retomamos el monitor económico. De alguna forma, ustedes van a ver que esto fue bajando. En los últimos años y que el año pasado, que es el año donde se desata la cuestión de la pandemia, habíamos llegado en el 2019 a 23,5% era el nivel de pobreza y hubo un aumento a 26,9% es el cierre del nivel de pobreza que tenemos actualmente. Cuando hablamos de 26,9% del total de la población de Paraguay, estamos hablando de los 1.900.000 personas que son las que son pobres. La diferencia que hay de estos tres puntos entre lo que teníamos en 2019 y lo que cerramos ahora en 2020, nos habla de unas 264.000 personas que pasaron a la franja de pobreza, que podrían haber sido hasta 400 o cerca de 500.000 personas si es que no se hubieran realizado los subsidios, los programas de subsidios que se realizaron el año pasado, estamos hablando del subsidio de Puitubón, el subsidio de Ñangarecó, según explicaron las autoridades del Instituto Nacional de Estadística. Podemos ver las cifras de pobreza total, cómo quedaron al final. Tenemos 1.921.000 personas, en el área urbana son 1.017.185, en el área rural son 904.000 personas las que están en situación de pobreza. El total del país nos da entonces ese monto que veíamos de 1.921.000. Y acá está la diferencia, si ustedes notan, 1.657.000 teníamos en el 2019, saltamos a 1.921.000 en el año 2020, que es el nivel que tenemos actualmente, lo más actualizado. Vamos a mirar otra placa que nos habla de la pobreza extrema. Estas son gente que no tienen ni siquiera para completar los tres alimentos diarios. Sus niveles de ingresos son extremadamente bajos, básicamente están en una situación de mendicidad. Misma situación, vemos que esto que está en el medio es la suma de los dos y que nos va indicando cuánto es el nivel de pobreza extrema que había en Paraguay. Estábamos a 4% en el 2019 y cerramos en 3.9%. Una leve reducción de la pobreza extrema hubo en el año 2020. 4.000 personas que estaban en pobreza extrema pasaron a pobreza total. Es decir, su situación de alguna manera mejoró. ¿Por qué eso pasó? Por la misma situación que ya habíamos explicado, el tema de los subsidios. Esta gente no recibía ningún tipo de asistencia, recibió de alguna manera ayuda del gobierno y eso hizo que a la hora de medir los niveles de ingresos y categorizar la situación de pobreza haya una leve mejoría. Vamos a mirar también los números absolutos de esto. ¿Cómo cerró? Estábamos 284.000 personas, estaban en la franja de mendicidad en el año 2019. Bajó a 279.606 en el total país en el 2020. En el área urbana tenemos 82.710 personas que están en situación de extrema pobreza y la concentración de la pobreza extrema se observa en el área rural donde hay 196.000 personas viviendo en situación de extrema pobreza según los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, Encuestas y Censos. Ahora sí hacemos una breve pausa. Vamos a la vuelta, ya nos metemos al tema de análisis con nuestros invitados. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Doctú, no de las últimas, no de las últimas, no de las últimas, no de las últimas, no de las últimas. Invertí en tu país. la estación de la Tierra del Mar y las redes sociales, pues que, en el árabe, se necesita a través de la Tierra del Mar, para que la Tierra del Mar o la Tierra de los sistemas, las que nos han foldado en la Tierra del Mar, y no nos ha dado como rellenar algunasvezzas con las grandes기ábras. En el momento en que la Tierra del Mar y los problemas, la Tierra del Mar y las que nos han dado 50% de energía y por el futuro, y por el futuro, que se han convertido en un país y se han convertido en un país Y por el futuro, el país de la región se ha convertido en un país en un país y en un país que se ha convertido en un país para la democracia y la democracia. Yacene Tani Condaja Ey, hidroeléctricante Personal presenta Influencers, influencian a influencers ¿Qué tal amiga? Ey, Clau, llamaba para agradecerte por el consejo Amiga, Flo me solucionó La vida ¿Vos sabés lo que eran cuatro personas acá en casa? No podíamos ver nuestros programas Y lo mejor es que cada uno puede ver Lo que quiera, cuando quiera y donde quiera Como yo ¡Me encanta! Ahora voy a hacer lo mismo ¡Chao! Descubrí Flo y convertíte en Influencer Vos también por solo 100.000 guaraníes Quédate conectado con Personal La fibra óptica más rápida en todo el país Hoy la responsabilidad es de todos Y comienza en la casa Mientras vos cuidas de tu familia Nosotros te acompañamos Desde Visión Digital Las 24 horas 7 días a la semana Cuídate más que ayer Cuídate más que nunca Porque en Visión Banco Vos estás primero Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optas por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo Aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo Del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer Siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira Y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza A la empresa Y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente De un país seguro y confiable Es momento de cuidar Eso que más a más Por eso Te recordamos que Puedes realizar tus transacciones Sin salir de tu casa A través de ContiWeb Y ContiMóvil Cuidemos la vida Juntos por un Paraguay mejor Continental ¡Suscríbete al canal! 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 Todo en el mismo lugar Desde un universo paralelo Hasta hermosas criaturas marinas Porque para Disney Plus no hay edad Es para vos, para mí y para ella ¡Es para todos! Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic En un mismo lugar hasta tres meses de regalo Personal La fibra óptica más rápida ¡Gracias! Seguimos en Monitor Económico Aquí en la pantalla del Canal 5 Días Es un gusto para mí en esta mañana compartir con Amilcar Ferreira, uno de los más destacados analistas económicos que tenemos en nuestro país. ¿Qué tal, Amilcar? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Samuel? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Un honor también para mí compartir contigo y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, y antes de entrar al aire estábamos hablando de la pregunta que nos hacemos todos. Cerramos el primer trimestre de este año y la pregunta es ¿y ahora qué? ¿De verdad? O sea, ¿qué se viene ahora? En medio en broma, en medio en serio, ¿te recordaba algo que sucedió hace una semana? ¿De verdad? Que te hacían esta pregunta exactamente hace un año y pronosticaste básicamente todo lo que ahora está pasando, ¿verdad? Y bueno, y la pregunta es ¿hoy estamos volviendo a reactivar las actividades económicas luego de una semana de restricción? Recién le escuchábamos al presidente que estaba pidiendo a la ciudadanía que se respeten los protocolos que están establecidos. ¿Y qué es lo que nos espera para la economía? ¿Qué es lo que viste en este primer trimestre y lo que podemos esperar para los próximos meses de Amilcar? Bueno, yo creo que el análisis lo podemos dividir en dos partes. Un análisis de corto plazo de lo que es coyuntura y un análisis más a largo plazo, ¿verdad? Sobre la situación en la cual está Paraguay. Creo que en lo que se refiere al corto plazo de una perspectiva inicial, digamos, de crecimiento alrededor del 4% para este 2021, estimo que por la llegada de esta segunda ola, y en algunos otros países ya hay inclusive una tercera ola, no hay que descartar eso, probablemente vamos a ver una desaceleración de la economía, especialmente la economía urbana, y quizá una revisión a la baja de ese crecimiento previsto para este año. De todas maneras, yo creo que va a crecer Paraguay, el sector agronegocio está yendo bien, digamos, con un sector agrícola que ha recuperado volumen y también con un muy buen precio, este año 500 dólares la tonelada de la soja, y también la carne, ¿verdad? Que está tanto en volumen como en precio en un buen momento. Eso va a ayudar a impulsar la economía. En lo que se refiere a la economía urbana sabemos todo, ¿verdad? Está sufriendo todo lo que es el sector de servicios, eventos, gastronomía en general, está bastante afectado por la pandemia. Vamos a sufrir todavía, creo yo, dos trimestres, este segundo trimestre del año, el tercero que yo creo que van a ser todavía trimestres, donde no vamos a tener vacunas en cantidad importante y creo que eso va a ir mejorando hacia el cuarto trimestre de este año, donde ya a nivel global también va a haber una mayor disponibilidad de vacunas y especialmente en países aliados, ¿verdad? Estados Unidos está alcanzando ya el 50% de su población en vacunación, va a ir avanzando en eso, eventualmente seguramente en el tercer trimestre va a alcanzar ya un 70, 80% de su población, va a empezar ya a haber mayor disponibilidad de vacunas y eso va a hacer también que eso llegue a nuestros países. Así que nos esperan, yo diría, seis meses todavía de una economía de baja intensidad, con problemas sanitarios, ¿verdad? Con todo lo que estamos viviendo este año y una mejora ya hacia el tercer trimestre y con más fuerza el año próximo. Eso es lo que se refiere al corto plazo, el análisis de coyuntura. Ahora bien, yo siempre quiero poner énfasis también en una visión más a largo plazo. Creo que Paraguay enfrenta nuevamente, como ha sucedido en ocasiones anteriores, una pregunta referente al modelo económico, a los motores de crecimiento, ¿ahora qué? Haciendo una breve retrospección. A finales de los 70, cuando termina el boom de Itaipú, Paraguay enfrentó esa pregunta. Ahora crecimos a una tasa del 8,3% promedio anual durante 10 años, la década del 70, el boom de Itaipú, y después terminó eso, ¿ahora qué? Y no supimos responder esa pregunta. Quizá la respuesta correcta hubiera sido, bueno, ahora a construir líneas de transmisión para utilizar esa energía y Itaipú entrar en un fuerte proceso de industrialización. No supimos la respuesta y los 20 años que siguieron fueron años de estancamiento. La década del 80, una década de cambio en modelo económico, declive la economía al algodón, cambio político hacia finales de los 80 y la década de los 90, que fue la década de la crisis financiera. 20 años perdidos. Luego, bueno, hacia el 2000, en la década del 2000, una época convulsa, allá por el 2002, tocamos fondos finales del gobierno de González Macchi, y 2003, asume Nicanor Duarte Frutos, en ese momento, la respuesta que dimos como país a cuál era la tarea más importante, fue correcta, en mi opinión, era ordenar la economía. Y ordenamos la economía, se hizo una reforma tributaria, que hoy mirando en retrospectiva, vemos que fue exitosa. Ayudó mucho también los vientos de colas, ese boom de los agronegocios, que inició en el 2004, y que duró 10 años, una década, hasta el 2014. 2014 termina el boom de los agronegocios, y Paraguay enfrenta la pregunta, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo vamos a crecer? Porque ya, lo que fue el motor económico, que hizo que la economía paraguaya, se multiplicara por 5, pasó de 6 mil millones de dólares en el 2003, a 30 mil millones de dólares en el 2014, había terminado. La respuesta que dimos fue, bueno, ahora desarrollo de infraestructura con deuda, y, bueno, fuimos, digamos, apalancando la economía, de manera un tanto artificial, ¿verdad? Impulsando, con el desarrollo de infraestructura con deuda, pero ese proceso de endeudamiento, en mi opinión, termina el año pasado, 2020. Alcanzamos ya un techo de endeudamiento, 33, 35% del PIB, ya no hay mucho margen para endeudarse, entonces, ahora creo que, en ese análisis más de largo plazo, enfrentamos nuevamente la pregunta, ¿ahora qué? La respuesta no es tan simple esta vez, porque, a diferencia de lo que ocurría en 2003, ordenar la economía no era una tarea, digamos, en extremo compleja, era ponerse de acuerdo, se hizo un acuerdo político, y creo que, comparado con el desafío en este momento, era una tarea más sencilla. Sin embargo, ahora, creo que ya nos van quedando más pocas opciones, en cuanto a cómo responder esa pregunta. Los agronegocios, bueno, el boom de los commodities, algo seguramente va a impulsar, esa mejora, la reactivación de la demanda mundial, mejora en los precios de los commodities, eso algo va a ayudar, pero, el endeudamiento ya no va a ser una respuesta, ¿verdad? Porque, en todo caso, requeriríamos una reforma tributaria, si es que quisiéramos seguir aumentando ese nivel de endeudamiento, lo cual tampoco creo que sea saludable, ¿verdad? Ir mucho por esa vía. Creo que la respuesta correcta debería ser, embarcarnos en un fuerte proceso de fortalecimiento institucional, ir ya a un modelo de justicia seria, independiente, ¿verdad? Que nos haga alcanzar grado de inversión, y con eso, entonces, que el impulso de la economía paraguaya para la próxima década venga de la inversión privada, de una mejora sustancial de los niveles de inversión extranjera directa, y para eso podemos mirar casos en la región, ¿verdad? Uruguay, Chile, Perú, son países con grado de inversión, que los números, las cifras de flujo de inversión extranjera directa, que han estado recibiendo en los últimos 15 años, son sustancialmente mayores a los de Paraguay, podemos decir, en el caso uruguayo, hasta 10 veces la inversión extranjera directa recibida por Paraguay, pero eso implica un cambio cultural, el ir ya a un modelo diferente de justicia seria e independiente, implica un cambio cultural, ¿por qué digo esto? Porque las calificadoras lo que dicen es Paraguay es una ecuación incompleta, por un lado señalan como un logro, como algo destacable, el equilibrio macroeconómico, cierto nivel de institucionalidad alcanzado en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, sin embargo, a la vez señalan de que el talón de Aquiles de Paraguay es su debilidad institucional, instituciones demasiado débiles, demasiado todavía susceptibles de ser manejadas por el poder político, por el poder fáctico, y eso hace que Paraguay es como un avión que siempre está carreteando la pista, pero nunca despega, no logra graduarse de país serio, porque no logra, digamos, la sociedad paraguaya hasta ahora no ha logrado ponerse de acuerdo y construir un sistema judicial independiente, esta debilidad institucional está principalmente referida al poder judicial, una sociedad donde el árbitro que es el poder judicial es débil o está vendido, no funciona, es una sociedad, digamos, que no ofrece garantías para una inversión a largo plazo, eso es lo que en cierta manera es todavía diferente, digamos, somos diferentes en ese aspecto, en sentido negativo, con respecto a otros países con una tradición de justicia independiente como son Uruguay, Chile o Perú, Perú es un buen ejemplo porque Perú es un país que ha tenido episodios importantes de corrupción, pero lo que no hay es impunidad, vos ves que prácticamente todos los expresidentes de Perú hoy están presos o procesados por la fiscalía, nadie en Perú logra ubicarse por encima de la ley, entonces hay corrupción, pero lo que no hay es impunidad, eso es lo que todavía en Paraguay nosotros no podemos lograr, y creo que el escenario que enfrentamos, si es que no nos embarcamos en ese proceso de fortalecimiento institucional, es el de un estancamiento, el de un estancamiento por un largo periodo, porque este modelo corrupto y prebendario, que también tiene poca capacidad de realizar reformas, se le acabó el combustible, el boom de los agronegocios ya no va a estar, o si está va a estar por poco tiempo, el endeudamiento ya no va a ser una opción, entonces ya no queda de dónde seguir impulsando la economía, tampoco una reforma tributaria que le dé más recursos al Estado, no sé si va a ser posible en plena pandemia, de una economía que va a salir muy golpeada, ir por ese lado, entonces se van acabando las opciones, y el único camino que en mi opinión queda es ese, volvernos a un país serio, volvernos a un país más parecido a Uruguay, Chile, ganar grado de inversión, y que los niveles de inversión extranjera directa se disparen, y con eso entonces impulsar la economía en los próximos 10 años. Hay para tener una idea nomás de algo que decía Amílcar, bueno, yo te leí en el Twitter y mencionaste que una, como un síntoma de que Paraguay tenga tan poco nivel de vacunación, es justamente el no ser un país serio que permita hacer negocio más rápido, como lo ha hecho Chile o otros países, ¿verdad? Que eso, hay un disparo impresionante. A mí me llamó la atención eso de que se nota como una correlación entre el nivel de institucionalidad, fortaleza institucional y también calificación crediticia. Los países que tienen más fortaleza institucional y mejor calificación crediticia en Sudamérica, son los países que han sido más exitosos en conseguir vacunas. Sí, mismo. Una cosa que quería mostrarte, hicimos una pregunta en las redes sociales hoy, de cómo la gente está percibiendo en su mismo sector donde trabaja, y cuáles son las expectativas que tiene. Acá tenemos el resultado. Dice, al cierre del primer trimestre, ¿cómo has notado el ritmo de actividad en el sector económico en el que trabajas? Un crecimiento fuerte nos dice apenas un 2%, crecimiento moderado nos dice al 24%, estancamiento nos habla al 40%, y el último dato, 32%, la economía sigue cayendo. Esto refleja un poco lo que estabas comentando, de la sensación, por lo menos, que hay de la gente que está participando en redes sociales, en su actividad económica, y es lo que tenemos que lograr revertir. Sí, en economía siempre nos gusta hablar del crecimiento, ahora siempre estamos tratando de buscar ese crecimiento, y hay tres escenarios, se puede crecer, se puede decrecer, en la región hay también países que han decrecido, pero un escenario poco comentado suele ser el de estancamiento, que es una posibilidad. Yo creo que si nosotros no leemos correctamente cuál es la principal tarea de este tiempo que nos toca vivir, y por ende no encaramos esa tarea, enfrentamos ese escenario de estancamiento, que los próximos 10 años sean nuevamente una década perdida. Repetir lo que nos pasó, en la década del 80 y del 90, que no supimos construir, articular una respuesta como país, y simplemente nos estancamos. Ese es el escenario que yo veo. Yo lamento que este gobierno, lastimosamente, digamos, las banderas con las cuales ganó las elecciones, no fueron las que luego impulsó. Hay que recordar que este gobierno, esta actual administración, gana las elecciones levantando la bandera de la institucionalidad. Recordar que se levanta, verá, contra lo que fue en su momento, en mi opinión, un intento, digamos, de buscar la reelección por una vía que no era la correcta, en contra de lo que la Constitución establece. El presidente Mario Ado fue uno de los políticos que se plantó frente a esa iniciativa, defendiendo, digamos, una postura más institucional, constitucional. Gana las elecciones con ese discurso, pero luego, digamos, no pierde la magnífica oportunidad de llevar al Paraguay a un proceso de fortalecimiento institucional. Para mí, el camino hubiera sido un acuerdo político que permita el nombramiento, primera instancia, de una Corte Suprema de Justicia de lujo, avanzar decididamente en ese proceso de reforma al sistema judicial, para ya soltarle las amarras al Poder Judicial y que empecemos una nueva etapa ya de justicia seria e independiente, donde seguramente iba a seguir habiendo corrupción, pero lo que ya no iba a haber es impunidad. Y de esa manera, ganar el grado de inversión. Yo creo que el presidente Mario Ado, al inicio de su mandato, tenía la brillante oportunidad de ser el presidente que le daba el grado de inversión a Paraguay. Lastimosamente, se embarró su administración en muchos casos de corrupción. Eso hizo que pierda todo ese capital político que había ganado, digamos, que le permitió ganar las elecciones. Se volviera un gobierno débil, ya inclusive dependiente de su principal rival político. Y entonces, creo que simplemente va a ser un gobierno más intrascendente. Un gobierno que no va a hacer ninguna reforma importante. Un gobierno que ya no tiene ninguna fuerza política que permita hacerlo. Y bueno, pasará la historia como un gobierno intrascendente. Lo digo lastimosamente, porque al final, Samuel, todos estamos en el mismo barco. A todos nos conviene que a Paraguay le vaya bien. Pero yo tengo muy claro, yo creo que acá el futuro de Paraguay ya no pasa tanto por cuestiones, digamos, estrictamente económicas, sino pasa por una cuestión que es, en términos de desafío, un poco más compleja, una transformación cultural que nos haga entender que a todos nos conviene un sistema judicial independiente, un país en serio, como yo suelo decir, inclusive los que hoy se benefician de ese sistema corrupto, prevendario, en un Paraguay creciendo al 6, 8% con grado de inversión, incluso a ellos le iría mejor. Entonces yo digo, ni siquiera lo hagamos por una cuestión moral, hagámoslo por una cuestión de conveniencia. A todos nos conviene ese Paraguay serio, que se proyecte, que gane grado de inversión, y que sea el próximo país con grado de inversión. Como me dicen amigos del exterior, con los que suelo hablar, Paraguay tiene la excelente oportunidad de ser el próximo país de Sudamérica, en alcanzar grado de inversión. Pero mucho depende de ese cambio cultural que tenemos que... Para mí es la gran tarea a realizar en esta generación, en este tiempo que nos toca vivir. Así mismo, totalmente de acuerdo. Amílcar, te agradezco mucho tu visita, gracias por compartir con nosotros hoy Monitor Económico. Un gusto Samuel, muchas gracias, y bueno, un placer siempre compartir con ustedes. Gracias, hacemos una breve pausa, la vuelta venimos con la parte final del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. ¡Es para todos! Con Flow, disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, hasta tres meses de regalos. Personal, la fibra óptica más rápida. ¡Suscríbete al canal! 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 En el monitor global de hoy vamos a mirar los niveles esperados de inflación para América Latina, dónde está Paraguay, cómo nos ubicamos respecto a los demás países de la región. Los datos los dieron a conocer la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, con este cuadro que ya tenemos para enseñarles a ustedes. Argentina sigue con sus problemas de no poder controlar el índice de precios en su canasta familiar y este año nuevamente se va a encarecer hasta un 48% los precios de los principales bienes que están formando parte de la canasta de alimentos y servicios en la Argentina. Indudablemente es el país que tiene el nivel más alto de inflación en toda la región. Luego los demás países tenemos niveles relativamente similares. En el caso de Bolivia se espera un 3,24% de inflación. Brasil se espera para este año un 3,11%. Colombia un 2,73%, Chile un 3%, Guatemala un 4,49%, Perú un 2,05%, Uruguay va un poco más en línea de lo que está ocurriendo en Argentina pero no tan extremo, pero sí tiene ya un nivel un poco más alto, 7,50% es el caso de Uruguay. Paraguay esperan un 3% de inflación. Hay que recordar que el Banco Central de Paraguay también estima un 3% por debajo de la meta anual que en el caso de Paraguay es de un 4%. Así que vamos a seguir todavía con un nivel de inflación relativamente bajo por debajo de nuestra meta. Honduras 4,19%, México 3,53%, República Dominicana 4,86% son los datos que dio a conocer la Federación Latinoamericana de Banco sobre cómo va a estar la inflación para el cierre de este año. Hasta ahora tenemos apenas un 0,6% acumulado en lo que va del mes de enero-febrero. Hoy se va a estar dando a conocer en minutos más el dato de marzo para ir teniendo ya el primer trimestre a ver cómo cerramos y mañana seguramente le vamos a estar mostrando esos números. Ahora vamos hablando de números, los números finales de nuestro sondeo. Hoy le estuvimos haciendo una pregunta muy puntual a los televidentes que tiene que ver con lo siguiente. Al cierre del primer trimestre del año, ¿cómo has notado el ritmo de actividad en el sector económico en el que trabajas? Un 2,6% nos habla de que están notando un crecimiento fuerte, un crecimiento más moderado, nos dice el 24%, un estancamiento, es decir, no estamos avanzando, pero tampoco estamos cayendo, nos dice el 41% y un 31% considera que sigue cayendo el nivel de actividad en su sector económico. Así que este es el resultado, gracias a toda la gente que ha participado del sondeo a través de las redes sociales de 5 días. De mi parte me voy despidiendo agradeciendo a la gente de CREICENTRO que nos permite estar aquí en el Working de CREICENTRO ubicado en el Paseo de la Galería, en la Torre 1, en la Planta Baja. Usted al ingresar a este complejo va a tener a la mano derecha, en la entrada mismo, el lugar donde puede realizar todo tipo de reuniones laborales, puede venir a hacer oficina, puede tener reuniones con clientes, un lugar ideal realmente para poder trabajar el Working de CREICENTRO. De mi parte es todo, agradeciéndoles a ustedes su sintonía, nos vamos a reencontrar mañana nuevamente para hacer monitoreo.